¡Hey! Por eso te canto Manola esta cumbia de amor Por eso te canto Manola con el corazón Y un coro de ruiz señores y sobre el rumor de mar Voy a conseguir Manola para cantarte este madrigal Voy a poner en tu rega sentimiento, voz y amor Para pedirte Manola que tú eres la dueña de mi corazón Para cuando yo me vaya que tu rega se quede mi voz Un coro de ruiz señores y sobre el rumor de mar Voy a conseguir Manola para cantarte este madrigal Voy a poner en tu rega Sentimiento, voz y amor Para pedirte Manola que tú eres la dueña de mi corazón Para cuando yo me vaya que tu rega se quede mi voz ¡Vaya! 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 ¡Vaya!